Adivina, adivinador Con el monosílabo ¡Y Nicola Cabernícola! ¡Ajá, ajá! ¿Monosílabo? ¡Estoy aburrido! ¡Vamos a jugar! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Claro, Nicola! ¡Se me ocurre un juego divertido! ¡Sí! ¡Shh, shh! Mira, ¿se me ocurre hacer avioncitos de papel? ¿O tal vez partidos? ¡Espera, Nicola! ¡Se me ocurre una idea mejor! ¿Qué te parece si jugamos a las adivinanzas? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Muy bien! ¡Vamos a empezar! ¡Rápido, monosílabo! ¡Dime la primera pista! ¡Dime, dime, dime, dime! ¡Está bien! ¡Hoy buscaremos un objeto! ¿Estás preparado? ¡Sí, estoy listo! ¡Sí, sí, sí! ¡Muy bien! ¡El objeto que buscamos hoy se usa para hacer las tareas! ¿Las tareas? ¡Ay, qué fácil, monosílabo! ¡Es un pizarrón! ¡No, no, Nicola, no! ¡Claro que sí, monosílabo! ¡Allí la maestra escribe las tareas! ¡También los niños pueden dibujar! ¡Nicola! ¡No es un pizarrón! ¡Ah, está bien, monosílabo! ¿Puedes decirme la segunda pista? ¡Ajá, ajá! ¡Presta mucha atención! ¡El objeto que buscamos se usa para trazar! ¿Para trazar es como dibujar? ¡Ajá, ajá! ¡Un monosílabo! ¡Debe ser un avión! ¿Tú has visto cómo en los desfiles hacen líneas en el cielo? ¡Nicola! Y hacen círculos, círculos y más círculos, luego líneas rectas. ¿Dijiste algo, monosílabo? ¡No es un avión, Nicola! ¡Te diré la última pista para que adivines! ¿Estás listo? ¡Sí, estoy listo! ¡Dime cuál es la tercera pista! ¡Dime, dime, dime! Bien, el objeto que buscamos tiene muchos números y sirve para medir. Si tiene muchos números es... Es un pizarrón, monosílabo. Allí escriben los números, muchísimos números. Uno, dos, tres, cuatro... ¡Nicola! Treinta y ocho, treinta y nueve, cuarenta... ¡Nicola! ¡Trescientos treinta y uno, trescientos treinta y dos, trescientos treinta y tres! ¡Nicola! ¿Me llamabas, monosílabo? No es un pizarrón. ¡Ah, no! Creí que ya había ganado. Déjame pensar un momento. ¿Sí sirve para hacer las tareas? ¿También para hacer líneas? Y tiene muchos números para medir... ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Es una regla! ¡Ajá, ajá! ¡Muy bien, Nicola! ¡Adivinaste! El objeto que buscábamos es la regla. ¡Sí! ¡Gané, gané, gané! ¡Yo lo sabía! ¡Felicidades, Nicola! ¡Ahora adivina tú! ¡Adivina tú, monosílabo! ¡Ok! ¡Piénsalo muy bien porque soy excelente! ¡Ajá! ¡Es un cavernícola que hace sus tareas! ¡Bien! ¡Siempre saca muy, pero muy buenas calificaciones! ¡Y se divierte con sus amigos! ¡Soy yo, soy yo! ¡Yo, yo! ¿Ves? ¡Te dije que soy muy bueno en este juego! ¡Qué bueno, Nicola! Ahora, ¿qué te parece si jugamos otra adivinanza? ¡Muy corta y sencilla! ¡Sí, por favor, sí! El objeto que buscamos tiene manecillas y nos ayuda a saber qué hora es. Bueno, monosílabo, son las... ¡Ah, espera! ¿Esas son las pistas? Déjame pensar un momento. ¡Ajá, ajá! ¡Vamos, Nicola! ¡Tú puedes! ¡Piénsalo durante unos segundos! ¡O unos minutos! ¡Niños! Mientras tanto, ayuden a Nicola dejando la respuesta en los comentarios. ¡Sí, sí, sí! ¡Ayúdenme un ratito! ¡No sé qué hora es, tío! ¡No sé cuál es el objeto! ¡Ayúdenme! ¡Tic, tac, tic, tac! ¡Aquí en los comentarios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.